Música Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Epistory Typing Chronicles Bueno, básicamente este juego es un otro juego indie de los que os dije que tenía ganas de enseñaros El juego como tal, yo ya me lo he pasado, he reiniciado la partida, ¿vale? para poder poner la nueva partida, está en castellano no sé cuánto cuesta en Steam porque como os dije, ¿vale? yo lo tengo a través de un Humble Bundle pero bueno, es un juego que no es muy largo son más o menos unas 3 horitas, 4 horitas pero merece la pena, ¿vale? o sea, son de esos juegos que por lo menos para jugarlo merece la pena así que vamos a meternos de lleno y os voy contando El puente, desde aquí es donde vamos a hacer prácticamente todo, ¿vale? Es todo como muy rollo historia, ¿vale? Es todo como muy rollo historia, ¿vale? Había una chica Y ella volvió A la parte de los grandes colores Pero se fueron perdidas Siempre han sido perdidas Como si fuera un libro Bueno, las teclas Yo voy a utilizar WSD Por costumbre ¿Ves? Hasta aquí un camino apareció Y ella lo siguió, guiaba el camino sus pasos Va todo O sea, con la poza es en inglés Pero bueno, da igual porque tenéis el texto En castellano O hacían sus pasos el camino, no lo sabía Era un camino, ya está, ¿vale? Y como veis, todo lo que es A nivel artístico Se genera que parece como si fuera Origami, ¿vale? O sea, tiene como ese rollo Poligonal ahí extraño del origami ¿Veis? Ahora cambia ya el suelo Continuar por aquí Y tiene un componente que me gustó muchísimo El camino se cerraba frente a ella Vale Ahora nosotros tenemos el modo El modo escritura Esto fue una cosa que me quedé un poco loco Tú le das al espacio Y entonces nos sale una palabra, ¿vale? Esa palabra la tenemos que escribir tal cual En el teclado Y automáticamente coge Y hace como una magia, ¿vale? Es maravilloso en ese sentido Ya vemos que por aquí ya van Van habiendo bichitos también Se parece un corki, por cierto Recordaba los animales retazando Los claros del bosque Vale Bueno, todo esto Recordaba las flores Que siempre plantaba Vamos a darle puntos de inspiración Dejar, cultivo Sembrado Voy a tener un pequeño problema ahora de momento Y es que tengo A ver Ahí, ya está Es que tengo justo delante El micro, ¿vale? Entonces A la hora de escribir Yo escribo de una forma un poco rara, ¿vale? A ver, no es cierto Vale Estos son como portales ¿Vale? Estos portales nos abren las nuevas zonas Hay que ir Cogiendo puntos para poder abrir esas nuevas zonas Y por lo tanto es importantísimo Que en todo momento vayamos Bueno, pues Intentando coger todo lo que haya De los troncos Del mug Es de la especie como de arena de pantano Hay cofres por ahí repartidos también por el mundo O sea que Hay que ir intentando hacer todo ¿Os podéis creer que ayer me dieron un masaje? Y No sé qué tirón me pegaron Que me duele la oreja, tío O sea, es flipante Bueno Lo del tema de De las colisiones No está muy pulido, ¿vale? O sea A ver, tiene cositas Pero En general A mí lo que me ha gustado ha sido La idea O sea, la idea de tener que Ir tecleando No la había visto Lo mismo hay algún juego que la Que la he hecho ya antes Pero No la había visto Hasta ahora Y como os digo Mira, ¿veis? Esto por ejemplo Aparece con un lenguaje extraño, ¿vale? Porque todavía no somos capaces De entender ese lenguaje Que es el lenguaje del fuego Y aquí tenemos un cofrezaco Donaire Ofrenda Dedicar ¿Vale? Las palabras suelen ir relacionadas Con el objeto en cuestión Ahí tenemos eso No soy escritora Esta no es mi musa Ok Ok, amiga No sé si queréis que os lo lea A lo mejor debería ir leyéndolo Pero bueno Básicamente es eso O sea, cuanto más recordaba Más fuerte se sentía Recordaba los caminos Enrevesados y retorcidos Que solía explorar Me parece un juego Muy bonito también Porque el lenguaje que utilizan Es bastante adecuado El peligro acecha Más allá del bosque En cuanto a palabras Tenía que recuperar su fuerza Antes de salir ¿Vale? Básicamente lo que me están diciendo Es que te hacen falta 2000 puntacos Si veis abajo Hay como una especie De barrita de experiencia Que pone 850 2500 ¿Vale? Pues hasta que no tengamos 2000 puntos ahí No podemos continuar Así que Vamos a romper cosas Desdeñar Tayo China Recordaba las piedras preciosas Que solía descubrir en las rocas Chicas Si viste piedras preciosas En las rocas Que sepas Que ahí había pasta Desunir Y por aquí tenemos Otra de las magias Que vamos a necesitar No se atreve a cruzar Los témpanos de hielo frágil ¿Veis? Aparece con un lenguaje extraño Lo cual nos está dando Nos está dando señas De momento no podemos correr Con el zorrete Eso es una cosa que Ya saldrá más adelante Aquí me he dejado esto Trabajar Y sale ahí un árbol Hay enemigos Hay de todo ¿Vale? O sea No os preocupéis Que esto irá avanzando Pero me parece Muy bonito Tanto la idea Como Como la estética Del juego ¿Vale? Porque es muy rollo libro Me parece Que está muy logrado Vamos Aquí tenemos Un megacofre Vamos ahí Satisfecho Ofrecimiento Ofrecimiento Complacencia Y lo que os decía antes Yo es que escribo un poco raro ¿Vale? Recordaba las cosas mágicas Que encontraba a veces Entre matorrales Yo no aprendí mecanografía Y eso implica Que la mano izquierda Aprendí a jugar Antes Que a escribir ¿Vale? Es una de esas cosas Que tenemos los jugadores De antaño ¿Vale? Entonces Sé colocar muy bien Las manos En el W ASD Pero cuando tengo que colocar El meñique Que sería lo normal Estaría en la ASD F ¿Vale? Que sería desde donde manejaríamos Y desde el otro lado Desde la ñ ¿Vale? Pues No soy capaz de mantener Esta postura Al final acabo Desplazando los dedos Porque tengo el costumbre De tener el meñique libre Entonces ese meñique Como que lo voy moviendo Y la mano derecha La tengo preparada Para ir cambiando A pociones Y a cosas Y a historias Entonces Esta mano la meneo Y la muevo De un lado a otro Es una tontería ¿Vale? Porque es una tontería Pero que no me la he quitado Con el paso de los años Y el caso es que A ver No tengo unas pulsaciones Muy rápidas Pero Pero si que Escribo bien en el teclado Normalmente Probablemente ahora que estoy hablando Y todo eso Me salga un mierdazo Pero bueno Un presentimiento terrible Dirigió sus ojos al cielo Abramos otra zona Como veis Las zonas son pequeñitas Pero es bastante recomendable Tocarlas enteras ¡Wow! Y el fuego cayó Capítulo 1 Señales de humo Como comprenderéis Tenemos que ir allí ¿Vale? Hay como varias zonas Son como mazmorras A las que nos tendremos que mover No tiene multiplayer Ni nada Claro ¿Había muerto una estrella? ¿Se había caído la luna? ¡No! Mejora disponible Vale Creo que era con el tap Efectivamente Tenemos 4 puntos restantes Y tenemos estas habilidades ¿Vale? Velocidad, intensidad y agilidad Dice El zorro echará a correr Cuando pulse en mayúscula Esto lo vamos a coger ya Porque me interesa Dice Intensidad Cada palabra que describes O sea que escribes Te dará más tiempo En el medidor de fluidez Intensidad De momento me da igual Porque las palabras Al principio las puedes escribir bien Y luego pues dice Velocidad El zorro andará Y echará a correr Vamos a cogernos Esta lo primero ¿Vale? Aunque tengamos que ir dándole Porque hasta que no llega A los puntos estos En los que aparece Como el encadenado No suele ser 100% buena la habilidad ¿Veis? Ahora ya El zorrete ya puede correr un poco Un poco, eh No mucho Vale Este es gratuito Es para abrir la zona de arriba Dice Aparecieron criaturas quitinosas Entre chasquitos horribles ¿Vale? Vol Pan ¿Veis? Y nos van atacando Desde todas las direcciones Ether Crin Lana Ojo Vía Hay bichos De 2 y de 3 Dependiendo de la velocidad Normalmente suele variar El número de palabras Que necesitan Y el número de letras También Uno Sed Mío Tez Niña Isla Seco De momento esto Es como muy sencillo todo ¿Vale? Tranquilos Ya se complicará No deberían estar aquí Pero están, amiga Están Ripio Venimos para acá Tarugo Ayudar Como veis Las cosas inanimadas Normalmente son de Son de una palabra Excepto los cofres ¿Vale? No vamos a encontrar Ninguna otra cosita Muy diferente En esta zona ¡Canto! ¡Canto! Aquí tenemos 2 Lasca y Viga Es más que nada Por si conseguimos Algún punto De mejora extra Antes de entrar A la mazmorrita Aquí es donde Había caído El meteorito Se nota Por el agujero Este era el fin Del camino Pues entremos Amiga O quizás El principio Estaba diciendo Dice la niña Vale Estaba sola Perdida en la oscuridad Esto se rompía ¿No? Sí Basalto ¿Veis? Ahora las palabras Van a tener que ver Con temas de fuego De volcán Etcétera ¿Vale? Por aquí viene alguien Tiza Eh Opio Anka Solamente tenemos Un toque O sea Si nos dan Estamos muertos Nabo sano Claro que sí Como el mío Venga Vamos allá Vale Por ahí Hasta que el fuego Bramó detrás de ella El meteorito Se había sepultado hondo Cosas perversas Salían a rastras De su núcleo sombrío Arbustos y zarza Cerraban el camino Como veis Me van dirigiendo ¿Vale? O sea Pez Río Sur Años Guardita Materiales ¿Vale? Pinturas antiguas Cubrían las paredes Contaban la historia De otro mundo Fel de espato Mesfin O quizás La de otra vida Sigamos Por aquí ¿No? Hijo ¿Vale? Rezumaban Soledad Habla bastante La tía al principio ¿Vale? Luego después ya Menos Pero al principio Claro Papá Mira Se va a morir Si no lo salvamos Se muera Dijo el padre Vale ¿Para dónde? ¿Por aquí? La caverna la envolvía La presionaba Sofocante Oligoclasa Geología Geología Es lo que os digo ¿Vale? Las palabras van muy relacionadas Con Con determinadas temáticas Esto luego después lo podremos encender De momento No se puede encender Por lo tanto no podemos pasar por ahí Salieron de la oscuridad Como un miedo manifiesto Oh que vienen Oh Que vienen Seres que no puedo matar Vienen detrás de mí Y solo el fuego Podía salvarla ¿Vale? Eso es La verdad que la primera vez No lo vi Debería tirar para adelante Simplemente Columbita Pómez Amfibolita Por favor Ignacio Concéntrate en escribir Y luego después En cada más morrita Vio algo sobre el lago de lava Hay Hay como Como una especie de logritos Por decirlo de alguna forma Esta es la magia de fuego ¿Vale? Ahora podemos Resqueno Pum Y ya quemamos las cosas de fuego Porque ahora lo entendemos Algo nuevo fluía por sus venas Algo que consumía en llamas La soledad en su interior Caloría Borrajo ¿Veis que abajo ahora Cuando pongo el modo de escritura Aparece como una Una llama ¿Vale? Esa llama Y aparte que aparece debajo de mí Como un círculo rojo ¿Vale? En lugar del círculo blanco Que teníamos antes Me está indicando que estoy utilizando Esta Esta magia ¿Vale? La magia de fuego Tiene una peculiaridad Muy buena Y es que quema La segunda palabra De los enemigos ¿Vale? O sea Es como que les pone Daño de quemadura ¿Veis? Esto es lo que os decía En cada uno Hay fragmentos En este hay tres ¿Vale? Fragmentos coleccionables Hay que conseguir Hay que conseguir todos Para conseguir los ¿Veis? Esta sería la primera parte Del pozo ardiente Pues hay otros dos más Son ilustraciones No tiene más ¿Vale? Pero conseguirlas Nos da puntos ¿Vale? 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 Cambiarlo a A alemán No me preguntéis ¿Por qué? Estaba toqueteando Las opciones De Del Del juego Y se me puso en alemán ¿Vosotros sabéis Lo que es escribir Una palabra en alemán? O sea, flipé Directamente dije Vale, el nivel difícil Del castellano No es nada Soplillo Prosigue caminando Amiga mía Porfido Perol Hoguera ¿Veis? Todas las palabras Van relacionadas Con Uy Perol Ahora Fueye Asqua Aquí te están enseñando Un poco Que si Si vas quemando Las cosas esas Pues vas saliendo Y estos círculos morados Son De De ataque ¿Vale? Mira, ¿Veis? Ahora mismo lo dejo eso Que se vaya quemando Y se va quemando La siguiente palabra Ateo Paz Lo que pasa que ahora mismo Quema tan lento Que me la juego A que me lleguen a dar ¿Vale? Una Fino Once Calórico ¡Ay! ¡Pua! Dos Ajo Hijo Res Tiro Gala Cola Tila Inca Obra ¿Vale? Esto va un poco así Voz Y mar E ir eligiendo Ah El lado abajo Cállate Uña Calres No pasa nada Ese va muy lento ¿Vale? Iré eligiendo A quién atacar En cada momento Porque hay enemigos Que van más rápido Y otros que van más lentos Dice Ya nada podía Interponerse en su camino Excepto esto Está en medio ¿Por aquí abajo habrá algo? No, ¿verdad? Esto salía desde aquí Directamente Continuemos el camino Pues Una Oso Que te estoy viendo ahí Que estás ahí Calórico Morcela Madre de Dios Hay un montonazo de palabras Ahora mismo Tengo una empanada Bastante seria Destilación Sería destilación ¿No? Vaporización No lo sé A lo mejor no Pero Creo que sí que es destilación Destilación No lo he oído nunca Que es posible que exista ¿Vale? Que sea algún término Dice La magia de fuego Que amará la siguiente palabra Más rápido Esta mola Intensidad Vamos a ir metiéndole Son cuatro puntos Así que vamos a meterle Los cuatro puntos aquí Un Dos Tres Cuatro Ahí Vale Para que vaya Vaya un poquito más rápido El tema de las palabras Urgador Fumarada Y sigamos por aquí abajo Las cuentas comenzaron a parecer familiar A ella Ola Sal Pie Par Sol Asa Y esa última ya que se le queme Chamarada Humareda Bauxita Aunque esté allá arriba La palabra viene ¿Vale? O sea que No hace falta acercarse Lo puedo hacer desde aquí Y los puntos me los dan exactamente igual He escrito He escrito chimeneda ¿Vale? O sea Diez de diez Hornillo Fumarada No sé si Tenerlas todas encendidas Hace algo Chamarada Me imagino que sí Vale, correcto Vámonos Corre Zorro Vamos en el Sería un zombie No sería el cubie Porque solamente tiene tres colas Pero es el zorro Más Ron Ala Can Feo Doy Gol Pa' tu casa Peridotita Y sigamos por aquí Dice Contabas la historia de otro mundo Pintores antiguas cubrían las paredes Esto es La parte del principio Vamos a venirnos por aquí Vamos a romper esto Cogonazo Porque no sé si es por arriba O es por abajo Otro punto de mejora Canchal Energía Vale, ahora mismo estamos rompiendo Lo que es la parte del principio ¿Vale? O sea, para poder acceder a las zonas del principio Que en realidad por ahí no hay nada Vamos a mirar porque a la derecha había otro sitio Y vamos a intentar meternos por ahí Voy a intentar no hacer capítulo Excesivamente largo ¿Vale? Porque Bueno, el juego ya os digo Son No es muy largo Son unas cuatro horitas Pero No quiero hacer tampoco capítulos muy largos Porque sé que luego después Si no me vais a decir Macho Que tengo cosas que hacer en mi vida Y es normal ¿Vale? Lo que pasa que bueno Como yo los vídeos ya sabéis que los hago Grabado directamente Todo comentado Pues me salen normalmente vídeos Un poquito tochos ¿Vale? Que a lo mejor vídeos más cortitos Me los agradecíais Pero Papá le gustan así Pero voy a intentar hacerlos más cortos No obstante Cita Tuna Goma Pirómetro Que por aquí parece como que Continuara ¿Verdad? El mapa realmente Mira, ahí hay un cofre Eso es lo que yo quería En esos cofres es donde están los Los fragmentos Vale SL Ahí vamos Afuera Dos de tres Sigamos Ahora evidentemente ya no me van a salir los logros ¿Vale? Porque los tengo Los tengo ya prácticamente Todos Digo prácticamente Porque me faltan Como suele pasar Los Los de exploración Más complejos Y tal Por aquí Se mueve solo ¿Vale? Me falta solo un fragmento Creo que estaba Abba Cura Cruz Ron Soy Hasta luego Primo Creo que estaba por aquí Míralo, ahí está Vale Incluso allí había tesoros Y maravillas Símbolo Dedicar Laurear Cojámoslo Tres de tres Ya está I'm so happy Sed y mil En cuanto a los puntos No os preocupéis Porque luego después llega un momento En el que Si vas haciendo todo Lo pasas O sea Sobrepasas la puntuación O sea que hay un momento En el que no No La puntuación ya deja de servirte Porque no hay No hay cosas que hacer Vale Y esto sería La entrada A una parte final Dice Recuerda que la siguiente palabra Se quemadará Intenta hacer que los insectos Ardan lo antes posible Para darles tiempo a quemarse Vale Vamos a ponernos por aquí La de fuego Para que quemare La siguiente palabra más rápido La de las entradas De las mazmorras Ya la haremos ¿Vale? Es un Es un poco Más Me Venga Vamos a ello Arranca Gris Gaje Frío Oso Vía Dedo Dial Higo Niño Asco Hoja Frío Suya Taza Una Dos Paro Peso Dama Gama Este Ida Doin Es que la palabra se quema O sea que Ol Leve Luz Dul Cena Oz Pie Res Fin Oca Mío Pante Mesol Mar Las tengo que decir en voz alta ¿Vale? Es una tontería mía No me da tiempo Espérate que hay más Vale Lío Ala Imán Daño Los grandes han sido Vaga Suma Caña De vez en cuando tengo que mirar Tío Porque me despisto Uno Can Habrá momentos en los que me quede Super callado ¿Vale? Cuba Río Desagradecidamente La madre que te parió Cal Y Pua Que se le queme la otra Pua Uf Vale Se ha quemado menos mal Vale Y ya está Por aquí no había nada más que quemar Así que Vámonos Done Esto es como la primera Parte de bosses Y son un poco así ¿Vale? Las zonas estas Hay zonas libres No No todas son en mazmorra Y Y bueno Pues interesa Llevar bastante magia Pero entonces Sale una vez más A la luz Pero el suelo quedará marcado para siempre Talles verdes de vida nueva La rodeaban Vale Podemos seguir Calina Y Pavesa Me parece correcto La bileza todavía emponzoñaba el lugar Se aferraba Y aún el hedor Amargo Amargo de la corrupción Se aferraba a la tierra Como una cicatriz Joder Ahí me ha costado leerlo Estaba como en dos partes Vamos a ver hacia donde tiramos Había un portal Arriba a la derecha Todo esto luego después se va conectando Lo que pasa que por aquí antes había Había una zarza ¿Verdad? Al principio A ver Que tienen que estar como por aquí El mapa es un poco extraño ¿Vale? El mapa de este juego Así que Si os queréis guiar con él Bueno Pero es un poco extraño Ya os lo digo Creo que no Me voy a ir Vámonos hacia el otro lado ¿Vale? Porque hacia acá Al final vamos a tener que volver Igualmente Porque hay que volver luego después Para hacer otras partes Y casi seguro Es abriendo eso Y aunque lo abra ahora de momento No voy a conseguir nada Así que Vámonos Pues Por aquí hay cositas Ampliar ZXCVNM ¿Vale? Esto es la parte de abajo del teclado Fomentar Vale Y por aquí ya no hay nada más Así que Vamos a meternos por aquí Por esta montañita A ver que encontramos El zorro de momento Va más lento Que el caballo del malo Ya irá más rápido No os preocupéis Vale Por aquí solamente hay un Medalla Galardón Corona Lo que pasa es que Las magias Hay que intentar Subírselas cuanto antes ¿Vale? Las magias Si que es importantísimo Que las subáis prontito Porque luego después Se nota mucho En el combate Mucho Mucho Además El hecho de que queme más rápido La palabra No sé si os habéis dado cuenta Por ejemplo De cuando hemos empezado A luego después Se nota una barbaridad Porque la palabra La quemó antes de que el bicho Llegue prácticamente a mí De la otra forma no Viene un gato Me oye hablar Y dice ¿Qué pasa? Normal Es un gato Bien Vemos cosas Hay un cofrezaco Ahí a la vuelta Venga Vamos a verlo Por aquí Empecemos Calda Afuera Aquí vamos a jugar Un poco con su mente Cojo Tara Lat 10K Vienen por arriba Pero como todavía No veo sus palabras Ahí está Te puedes salir Del modo escritura Y moverte ¿Vale? O sea que Con las Con las criaturas Digamos del mundo Es más complicado Morir Te tienen que pillar Un poco Un poco Truco De más Pues la primera vez Que jugué Al juego Llevaba tiempo Sin Sin escribir Lo que me está pasando Un poco ahora mismo Y Hasta que le pillas otra vez El hilo A escribir Un poquito rápido Un poquito Porque Porque bueno Pues yo No soy de escribir Excesivamente rápido Tampoco Lo que os he dicho Venga Parecen carrapatas Más que arañas Es una cosa Ahí un poco Acto Malas A poca Morite Vale Y ahora venimos Para acá Maderamen Esa palabra Aunque penséis Que no existe Existe Oh Tulres Pie Pez Muy Y me voy Para atrás Es un poco puto El hacerle esto Pero Sol Te mueras Es lo que os digo Eso A ver No voy a dejar que me mate Porque si No pasa nada Porque no hay vidas O sea Aquí simplemente Vuelves a aparecer Y ya está Honores Regalo Ofrecer Sé que tengo un punto de mejor ahí Ahora Ahora lo pongo Pero es que quiero intentar Si puedo sacar algo más De esta zona Pues mejor Ya se ha desbloqueado Bien Vamos a intentar terminar De ver esta zona Y vamos a meterle a esto Un poquito de velocidad Al zorrete Ahí vamos Estufa ¿Veis? Ahora ya El zorro ya lleva Otro aire Por lo menos Brasa Eso es lo que soy yo Un brasa A ver Para acá A ese cofre de ahí No se podía llegar Desde esta zona ¿Vale? ¿Veis que hay ahí Como un Bueno pues un pergamino Básicamente Porque aquí va todo de papel ¿Eh? Pero hasta que no tengamos La magia de hielo Y podamos venir por aquí No podemos No podemos coger ese cofre Así que De momento Nah Vamos a quitar esto Simplemente por quitarlo En medio Ay Vamos Y normalmente Los bosses Me suelen pillar Con las manos Más colocadas Pero cuando estoy Por aquí Que estoy dando vueltas Pues os podéis imaginar Por aquí se podía entrar Si mal no recuerdo Esto era otra Otra de las mazmorritas Vamos a hacernos Esta segunda Oh no Lo voy a dejar aquí Nos llevamos media horita Así que Lo dejo aquí Y en el próximo capítulo Vemos que es lo que hay en el bosque Así que Chao chao Nos vemos Chau Chau Chau